Bien chicos, buenos días, buenos días de nuevo, ¿qué tal? Donde nos quedamos ayer, 204. Bien chicos, vamos a acabar esta página que estaba pendiente y creo que eso sería todo, ¿no? Página 204, 204. Profesor, el primero va con el tercero. El primero va con el tercero, según. O sea, 2 entre 1 es igual a 6, 5 entre 1 es igual a 25, 9 entre 1 octavos es igual a 72, 9 entre 1 es igual a 81, y 4 entre 1 es igual a 48. Entonces sí, lo han captado bien, es cierto. Simplemente multiplicas 2 por 3 es 6, 5 por 5 es 25. O sea, se multiplica el denominador, profesor. Así es. Porque el 1 no se considera ya que... Claro, solamente se divide entre 1 y queda el mismo resultado. Y ahí está. Rapidísimo. Uh, qué bien. Entonces sí haremos lo de jamón as. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces sí haremos lo de jamón as. Ya está. Hola, profesor Lino. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Bien. Ahí está. Relaciones, chicos, tal como están ahí en la pantalla, por favor. Muy bien, chicos. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, profesor. Ya está, ¿no? ¿Listos los demás? ¿Ya está, chicos? Bueno, sigamos, pues. Vamos a ver ahora el problema de los conejos y las abejas. En cada caso, colorea los dibujos que contengan las divisiones, cuyo resultado sea la cantidad del centro. Muy bien, vamos a ver. Para hacer eso, tenemos que hacer lo siguiente. Simplemente hay que multiplicar y dividir. ¿De acuerdo? Nada más. Muy bien, siete por cinco, la letra A, siete por cinco, treinta y cinco. Entre seis, no se puede. No se puede. Listo, no sale. Seis por cinco. Seis por cinco, treinta. Sí, sí sale, profesor. Treinta entre cuatro, ¿sale quince? No, 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 no. Yo lo veía en cinco. No, no va. Muy bien. Siguiente. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Entre tres. Sí sale, quince. Este sí va. Píntalo, por favor. Pínten al conejo. O el color, el que ustedes deseen. Yo voy a usar este rosado. Siguiente. Ocho por cinco, cuarenta. Entre tres, no se puede. Siguiente. Tres por cinco, quince. Entre uno, sigue siendo quince. Este sí va. Sí se puede. Sí va, profesor. Este sí va. El último, seis por cinco, treinta. Entre dos, quince. También va. Ahora veamos con lo de las abejas. Es exactamente lo mismo. Aquí, seis por cinco, treinta. Entre cinco, no es nueve. No va. Tres por quince, cuarenta y cinco. Entre nueve, cinco. No va. Nueve por tres, veintisiete. Entre tres, nueve. Este sí va. Usaré otro color para la abeja. Lo pintaré de amarillo. Siguiente. Dos por cinco, diez. Entre siete, no sale. Siguiente. Cuatro por cinco, veinte. Entre cuatro, tampoco da. No sale, profesor. Este sí va. Entonces quedaría solamente la última opción. Ay, perdón. Se pinta la abeja. Se acabó. Eso era todo. Ahora sí, chicos. Ya no hay más, ¿no? Nada más pendiente, ¿no? Ahora sí. Creo que ya no. Ya no debería haber nada más. Sí. A ver, revise bien, por favor. Nada más, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya nada más. Porque sé de que a partir de la página doscientos y tanto ya hemos avanzado de largo. Ya no nos hemos saltado ningún tema. Ya está, ¿no? Muy bien, chicos. Felicidades. Ahora sí, podemos decir que hemos concluido satisfactoriamente nuestro libro. No hay nada más. Ni nada menos. Se acabó. Puede. ¿Qué página es? Doscientos cuatro. Ya acabamos, Gadiel. Ya. A ver, chicos. Ahora sí, podemos decir que hemos concluido todo lo que se tenía que hacer. Felicidades. Han acabado su libro de matemática. Libro grande. Libro grande, ¿eh? Pero lo bueno es que... Que tenía, que tenía, creo que, tiene trescientos noventa y nueve páginas, casi cuatrocientos. Así es. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar. En el Classroom tenemos una ficha de fracciones equivalentes relacionados a jamón as. Ustedes saben hacer eso. No, pero se pronuncia... No sé cómo. Muy bien. Yo digo... Muy bien. Muy bien, chicos. Profesor, ya no puedo mongasar y ya no puedo mongasar. Ya. Listo, chicos. Vamos a empezar, pues. A ver, chicos. En este, en el Classroom van a encontrar esta ficha de aplicación que sirve para trabajar fracciones equivalentes, ¿ya? Le han puesto la temática del jueguito este del Ramón As. Así que ahí lo tenemos. Vamos a empezar a desarrollar. El proceso de desarrollo va a ser exactamente igual al que si fuera un proceso, una tarea normal. Solamente que es con una ficha de aplicación virtual. Bien. Profesor. Dime. El primero es con cuatro octavos. Así es. Las fracciones equivalentes consisten en hallar una fracción que sea equivalente a otra, ya sea multiplicando o dividiendo por una misma cantidad. Dos cuartos multiplicado por dos me da cuatro octavos. Muy bien. Y ocho. 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 Ocho también, profesor. Ocho. Dice. 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 Listo. Se acabó. Marquen esas opciones en sus computadoras. De esto también me van a mandar, este, como tarea esto, ¿ah? Le van a tomar foto, le van a tomar cartura y me lo van a enviar, por si acaso. No es que solamente lo hemos puesto desde relleno, por si acaso. Ya encontré la página. O como se llame. Muy bien. Sigamos. A ver, no rayen mi pantalla, por favor. Tres sextos. ¿Cuál sería su equivalente? Nueve y dieciocho. No. Sí, a ver, alto, alto. Miriam, dime. Pero eso es un jueguito, ¿no? A ver, Miriam. Yo creo que, profesor, me pueden mandar el link de esa tarea, es que yo no la tengo, porque no. Está en el nuevo. A ver, repite. A ver, Gail, déjale hablar a Miriam. A ver, repite, Miriam, ¿qué decías? Miriam. Me pueden mandar el link de eso, porque no tengo un nuevo correo de link para meterme al Crasco. Ay, ya, ya, ya. Tienes que revisar eso, a ver, un segundo. Ya, ahí te lo he mandado por WhatsApp, ¿ya? Continuemos, chicos. Muy bien, nueve y dieciochoavos. ¿Cuál más sería su equivalente? Veintisiete y cincuenta y cuatroavos. Veintisiete y cincuenta y cuatroavos. Muy bien. Dos décimos. Este está fácil. ¿Cuáles son sus equivalentes? Cuatro veintiavos. ¿Y qué más? Ocho cuarentavos. Ocho cuarentavos. Ocho cuarentavos. Ocho cuarentavos. Muy bien, muy bien. Siguiente. Está fácil, ¿no? Siete doceavos. ¿Cuáles son sus equivalentes? Catorce veinticuatroavos. Catorce veinticuatroavos. Cuatroavos. Muy bien, ¿y qué más? Veintiocho veintiocho. Veintiocho cuarentavos, profesor. Muy bien. Siguiente. Diez y seisavos. ¿Qué más? Veinte. Veinte y treinta y dosavos. Correcto. Sí, está bien, está bien. Cinco por cuatro veinte, ocho por cuatro treinta y dos. Bien, chicos. Profesor, he subido a la parte de arriba y dice cada impostor. Acá se ven como tripulantes, pero sí se son impostores. Sí, el primero yo pienso que es el impostor. Muy bien, chicos. Voy a mandar una captura para el grupo, casi lo olvido, ¿ah? Voy a poner su mejor cara, por favor. Ítalo, parece que te duele algo. Muy bien, a ver, voy a, mientras voy a mandar captura para el grupo, los demás marquen, marquen la alternativa. Cuarto, 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 cuarto. O sea, ¿quedamos terminando la propia matemática? Sí. Me he levantado tarde. Sí. Profesor. Sí. Me he levantado por entrar, por entrar tarde a clases. Ya, sigamos. Cada nave tiene que llegar a la... Profesor, yo ya estoy, yo ya terminé. Muy bien. No, 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 yo pensé que terminé, pero solo terminé la primera y la segunda. Bien. A ver, dice, cada nave tiene que llegar a su destino. Marca los cuadros que indica cada fracción. Profesor, hay más de cuatro. Cuatro novenos. ¿En qué posición se ubica cuatro novenos? Cuatro cuadraditos y nueve cuadraditos. Cuatro cuadraditos y que sobre nueve cuadrados. Así. Solo cuatro cuadraditos. Bien, este ya, acá sí estoy un poco confundido. No sé si la página quiere que... Profesor, 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 déjame decir algo. A ver qué pasa. Para que no se confunda con los cuadrados, los cuadrados van a estar un poquito más claros cuando los marque. Ya, sí, sí me di cuenta eso, Abdul. Dime, Maciel, ¿qué deseas? O sea, van a tener un problema. Profesor, yo también al principio estaba con esa confusión cuál era si se veía que si estaba bien. Y cuando yo lo estaba intentando, solo se tenía que marcar cuatro y sí. Ay, ay. Entonces, marco los cuatro que corresponden, entonces. Ajá. Ay, ay, ay. Porque yo también, yo también pensé que era eso o también quizás que marque el cuadrado que está en la cuarta publicación. Profesor, al parecer todos les dijimos eso. Ya. Yo ya estoy en la tercera. Listo, chicos. Ahora vamos a hacer, en sus computadoras ustedes también marquen esto, por favor, ¿ya? Ya lo hice. Seis séptimos. Tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué más? Dos, ahí marque dos. Dos. Uno, dos. En el otro, por supuesto, no se va a notar tan bien, así que marque cinco. Uno, dos. Se lo marque la profesora. Sí, 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 ¿no? Sí, porque no se nota. Muy bien. La última. Aquí termina, ¿no? Ah, perfecto. Sí, ahí termina. En el primero. Escribe las fracciones que representan en cada figura y une cada una con su equivalencia. Muy bien. Te he dado un lapicito para unir con otro. Así es. Lo primero que hay que hacer es llenar las fracciones, ¿ya? Los datos. Esta fracción, ¿qué representa? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro dieciséisavos. Cuatro dieciséisavos. Muy bien. Cuatro dieciséisavos. Esto es un cuarto. La siguiente está fácil. Un cuarto. Ya no estoy tan rápido. Ya. La siguiente es diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro décimos. Gracias. De nada. En la siguiente es un medio. En el último es dos octavos. Acá. En el siguiente es un cuarto. Otra vez. En el siguiente son dos cuartos. Y en el último son dos quintos. Bien. Ahora unidos. Así es, chicos. Está. Ya hemos representado todas las fracciones. Tan solo nos quedaría relacionar donde cada uno, donde corresponda. Y ya. Ahí se acaba todo. Con la fracción equivalente. Ajá. A ver. Cuatro dieciséisavos. ¿Con quién debería relacionarlo? Un cuarto. Con un cuarto. Con un cuarto. O sea, bueno. Es una opción posible. Pero acá también hay un cuarto. ¿Con cuál lo relaciono? Con el de abajo. Para que sea más notorio. Y no se vea tan bien. Sencillo. Ajá. Bueno. Vamos a probarlo. No. Es que, profesor. Jorge, si hay dos opciones, márcale de abajo para que se vea más notorio. Ahí está. Ya lo hice. En la cuatro décimos. Cuatro. ¿Cuánto? Ese es fácil. Ese, profesor, es dos quintos. Dos quintos. Ese está fácil. Dos quintos. Dos octavos es un cuarto. Dos octavos. Un cuarto, profesor. El de arriba, póngan. También un cuarto, ¿no? No, mitad uno, mitad cuatro. Y el último con el que queda. Así es. ¿Cuál queda? ¿Quién le da el play de honor? ¿Quién se ha portado bien? ¿Quién le ayudó más en la tarea, profesor? A ver, yo lo hice. Ajá. Muy bien. A ver, chicos, creo que ya está, ¿no? Sí, a ver, vamos a verificar. Vamos a revisar bien solo por si acaso. Vamos a revisar solo por si acaso. Ya está, ya. Sí, está todo bien. Se dio bien. Diez de diez. Así, listo. A ver, vamos a darle play de honor. A mí también me salió diez de diez. ¿Quién le da play de honor? Ah, usted. Yo le di. Uno, dos. Suba, 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 suba. ¡Bien! A mí también me salió diez de diez. Bien, chicos, felicidades. Gracias a todos los, gracias a los que han apoyado, chicos. Muchas gracias. Creo que estamos inspirados. Gracias a los que han apoyado, chicos. Gracias, gracias. Bien, y bueno, chicos, hemos, entonces, ¿qué conclusiones, qué podemos, qué conclusiones podemos sacar, chicos? Ya hemos acabado el libro de matemática. Ahora sí no tenemos nada pendiente. Por ahí, si a alguien le falta alguna tarea, ponerse al día, por favor, ¿ah? Ya. Aún, aún tenemos, aún les quedan dos semanas para el que sea, para que el, para el que necesite ponerse al día en algo. Ya, pasados esos días, ya no se va a recibir. También, profesor, confunden a los, a los tripulantes como impostores, ya que el impostor es el rojo. Ya, muy bien, chicos. No, profesor, también hay una carpeta de nivelación, si no la mandamos, también nos cala. Sí, claro, esa tarea era importante, ¿ah? Además, lo hicieron conmigo esa tarea, así que ya deberían, deberían estar, ya, esa tarea ya debería estar lista, ¿ah? En estos días, en estos días, en estos días. Eso lo hicimos creo que en octubre. Más o menos. No, en noviembre, noviembre. Ah, sí, en noviembre. Ya, chicos, así que esa tarea también es importante, ¿ah? Nos hemos tomado hasta la mitad de un sábado para hacer esa tarea, así que es importante, chicos. Yo sí la, se la mandé. El Clashroom solo acepta 20 hojas. Ya. Bien, chicos, entonces, ahí tenemos las tareas de nivelación y las tareas del libro también, que ya, ahora sí, se ha concluido satisfactoriamente. Bueno, lo único que nos quedaría en el libro son los trabajos grupales, pero eso no lo, ya no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Yo lo haré en casa con mi familia. Bueno. Ah, hubo mi pierna. Ya, no es, bueno. Ya, chicos, entonces, hasta ahí no vamos a dejar, lo vamos a dejar. Felicidades a todos. Preguntas con el libro, por si acaso. ¿Y qué hacemos ahora? A ver, muy bien. Hay preguntas del libro, ¿no? A una cosa a la vez, Abdul. Ya, del libro todo queda claro, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero me van a escuchar. ¿Ya? Miriam, ¿qué pasa? Cuando terminemos de escucharle, podemos, parece que no, que usted nos veía que si no nos movíamos. Ah, ya, ya. Bueno, quizás tenemos algo de tiempo. O calculando, profesor, me lo voy a instalar ahorita mismo. Ah, no lo he actualizado, Abdul, no puedo actualizarlo. No tiene la última versión. A mí me gusta el juego de las botellas. Ayudan a pensar bastante, pero no lo he actualizado por ahora. A ver, escúchame, por favor. Me lo voy a instalar, me lo voy a instalar. Ya, escuchen, por favor, escuchen, escuchen. Bien, a partir de ahora nos quedan exactamente dos semanas de clase, solo dos y nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas dos semanas? Ya no hay libro. Haremos tareas virtuales. Así de sencillo. Ya, solo tareas virtuales, nada más. Así como lo que hemos visto ahora. A manera de repaso. Y ustedes se encargarán de mandar las capturas como si fuera una tarea también. Ya, porque también de eso, de eso también tenemos que demostrar que estamos trabajando. Pero será algo sencillo, nada más. Pues como lo que acaban de ver ahora del jamón asa. Así, así facilito, nada más. Ya vamos a hacer tareas virtuales. Y bueno, y ya si nos queda tiempo, como ahora, haremos alguna pequeña dinámica y eso sería todo. Recuerden que aún falta prepararse para, tienen que prepararse todavía para su examen final. Ya, aún estoy decidiendo cómo voy a evaluar. No sé si. ¿Cuántas preguntas van a hacer en el examen? No lo sé aún, Néstor, no lo sé. No lo sé todavía si, no lo sé si voy a, no sé si voy a tomar exposición o examen clásico. No estoy muy seguro de cómo lo voy a hacer aún. Por un lado, me gustaría tomar exposición, creo, porque preparar preguntas toma tiempo. Así que estoy considerando esa opción. Ya, ya lo hemos hecho antes, así que deberían ser capaces de poder hacerlo normal. No, profesor, ni nada reñiga para hacer exposición. ¿Tienes tu mamá? Pero, ¿quién es el actor? Es el alumno, ¿no tu mamá? Sí, yo sé, pero ella me ayuda de todas las ojos en el diapositivo de PowerPoint. Ah, bueno, ya, pues tu mamá te ayuda bien por ti, tienes alguien que te ayude, pues. Profesor, yo estoy renegando ahorita porque no puedo instalarme calculando. Ah, bueno, tienes mala suerte. No tengo cuenta de Microsoft. Dime este, Briana. Mi mamá no me ayuda a hacer las diapositivas yo mismo estudio y hago las diapositivas. Ah, adelante. Muy bien, muy bien por ti, Briana. Eso está bueno. ¿Ya? Así que chicos, ya saben, ¿ah? Lo más seguro es que sí les tomo una exposición, pero chiquita nada más. Máximo cinco diapositivas, no quiero más, porque hablan mucho algunos. ¿No? Pero bien hechas, obviamente, bien hechas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso serían todas las indicaciones que tenía que darles por ahora. Felicidades nuevamente, hemos acabado el libro. Y felicidades a mí también, porque yo acabé el libro con ustedes. Así que ahí tenemos una gran ayuda. Bien, chicos. Ahora sí, hagamos alguna pequeña dinámica, que nos quedan un poco más de diez minutos. La estatua, el estuata. ¿La quieren jugar la estuata? Sí, profesor, profesor. ¿Recuerdan esos juegos de matemática que jugábamos? Eso de... Del extranjero, rápido, cuarenta... Ah, ya no, ya no lo tengo, yo. Yo lo tengo. Ah, si lo tienes bien por ti, yo ya no lo tengo. Lo voy a poner en maestro y voy a jugar extranjero. Bien, chicos. Vamos a jugar, vamos a ver la dinámica de la estatua, nada más. Ya, rapidito. ¿Por qué ya no lo tiene el juego? Ah, porque lo borré. ¿De qué espacio? También por un tema de espacio y porque no me está haciendo falta, la verdad. Ya como próximo año yo parece que ya va a ser presencial. En el colegio del hijo de una amiga están pasando encuestas los padres de familia para hacer las clases presenciales el próximo año, ya. Así que lo más seguro que aquí también sea presencial. Si uno es presencial, ya la mayoría tiene que ir tomando ese curso, ya. Sí, 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 vamos a jugar, vamos a ver el juego de la estatua, ¿está bien, chicos? Nada más. Ya salió el aviso de Zoom, ya hasta que el Zoom se corte, ¿sí? Bien, ya no necesito grabar esto, así que voy a parar aquí la grabación, para que no se haga tan larga y no se haga tan pesado de subir. Gracias. Gracias.